Bueno, en La Piola vamos a intervenir este año, además aprovechando las circunstancias que hemos vivido de la crisis del COVID, del coronavirus, en nuestro caso La Piola está ubicada dentro de un colegio, de una zona que es municipal, pero dentro de un colegio, donde los baños que utilizaban hasta ahora eran baños compartidos con el propio colegio y también con las entidades de clubes deportivos que utilizan esas instalaciones por las tardes. Con lo cual, estamos exponiendo a los niños de la ludoteca a otros posibles contagios, porque hay mucha gente que acude a esas instalaciones. Estamos hablando de niños pequeños como gente mayor, en este caso, del Club Baloncesto Huente y los propios alumnos del propio colegio. Lo que queremos hacer es, dentro de la propia ludoteca, dentro del espacio que es la ludoteca, construir unos baños, unos aseos para cumplir al 100% la accesibilidad que pueda cualquier niño con una silla de ruedas o con una dificultad de movilidad, que era otra de los hándicaps que teníamos en la ludoteca, que no había accesibilidad, que pueda acceder a satisfacer sus necesidades, como no debe ser de otra forma. Es una demanda histórica también de los padres, de los niños, porque efectivamente estamos compartiendo aseos con otros colectivos, con otros niños y además, sobre todo, lo que nos va a permitir es tener un servicio de mayor calidad, porque hace que las ludotecarias, perdón, las niñas de la ludoteca, pues no tengan que salir de las instalaciones, porque los baños estaban fuera de la ludoteca. No tengan que salir y, en cierto modo, dejar solos al resto de niños cuando un niño tiene necesidades que son de primera necesidad. Eso va a mejorar notablemente el servicio y lo que hemos querido aprovechar, además lo teníamos presupuestado este año, teníamos una partida de 13.000, 14.000 euros para hacer los baños, independientemente de la crisis del coronavirus, porque teníamos previsto hacerlo y aprovechamos estas circunstancias y esperemos que durante el mes de agosto se ejecute esa obra y antes del comienzo, que va a ser del uso de esas instalaciones, va a ser en septiembre, pues tener unos baños accesibles, adaptados para todos los niños y que, de esa forma, pues garantizar tener un servicio de mayor calidad de la ludoteca en nuestro municipio. Se llama la ludoteca La Piola y aprovechar también ese parón de verano para también darle un lavado de cara interiormente a la propia ludoteca, que, insisto, hace ya más de 16 años que no se interviene en la misma.